La inteligencia es la capacidad que tiene uno de innovar o de resolver problemas en general o de ir más allá de lo aprendido. Ahora, ¿los genios nacen o se hacen? Cuando uno se pregunta qué es la inteligencia, uno llega a la conclusión de que la definición tiene que implicar una nota de originalidad. Ser inteligente es ir más allá de lo que se aprendió, de lo que se memorizó. Es poder solucionar una situación nueva, es crear una nueva idea. Eso es realmente inteligencia. Nosotros necesitamos tener un sustrato, una base física para que esa inteligencia corra, para que corra por nuestro cerebro. Hay límites, pero el estímulo es fundamental. El estímulo no solamente tiene que ser intelectual. Un bebé, un chico, no es una máquina. La seguridad emocional que le brindan los padres, que le brinda la familia, es fundamental. Sin una adecuada seguridad emocional, tampoco vamos a llegar a tener un chico inteligente o un chico genio. ¿Quién es el chico? Es un chico Nero, señor. Tengo tu pizza. Dejámoslo en la puerta de la puerta y salga de aquí. Ok. Bueno, ¿qué es el dinero? ¿Qué dinero? Bueno, tienes que pagar por tu pizza, señor. Muy rápido. ¿Cuánto te lo envío? Uh, eso va a ser 1180, señor. Tenga ese cambio, hijo de maldito animal. Considerando lo que un chico trae al mundo, la herencia que viene de sus padres y de sus antecesores, y pensando que hemos cuidado la salud de la madre y la salud de ese chico, lo que nos resta, que es muy importante, es ocuparnos de su crecimiento, de su estimulación. Es muy importante que a ese chico le brindemos afecto, que se sienta muy querido por los padres.